A continuación, una breve explicación de cómo manejar el registro de notas. Primero, copiaré notas de un archivo a este registro, para explicar cómo puede llevarse a cabo un copiado sin alterar este registro en sí. Selecciono estas tres columnas. Doy clic derecho, copio, regreso al registro de notas, selecciono nuevamente tres columnas, clic derecho, solo valores. Al hacer esto, no he copiado las fórmulas o el formato que tuviese el archivo anterior con el registro de notas. Ahora vamos a seleccionar una fila. A ver, esta, bueno, la fila número cinco. Le vamos a acá, catorce, catorce, catorce. Nos dirigimos a la última columna. No aparece el promedio pimestral todavía. Después vamos llenando. Supongamos que en tareas tenga quince la alumna. Sigamos llenando, quince. Bueno, estas dos columnas corresponden, la primera, al promedio de los seis y a este y esta otra al promedio de tareas. Es por eso que se van llenando. Después vamos al promedio de cuernos. Supongamos que tenga la alumna, pues, en dieciocho. El libro haya obtenido dieciséis. Nos fijamos que todavía no aparece el promedio pimestral. En comportamiento dieciséis. El promedio de simulacros semanales que tenga catorce. El mensual se tenga doce. Y en el promedio pimestral, bueno, en la evaluación pimestral, supongamos que tenga catorce. Y recién aparece el promedio pimestral. Ahora bien, tenemos una nueva columna. En este caso, este promedio pimestral se ha obtenido tomando en cuenta estos casilleros. Con los porcentajes ya establecidos desde el primer pimestral. Ahora bien, si la alumna ha participado en el área de matemática y ha obtenido una nota, por ejemplo, de dieciocho. El promedio pimestral cambia. Ya que este promedio se obtiene a partir, o se obtiene tomando en cuenta las celdas anteriores más esta celda del día del logro. Claro, pero ahora los porcentajes varían. Pero si la alumna, supongamos, no ha participado, se promedia como se hizo en el primer pimestre. Eso es automático. Ese es el caso para el registro de notas para secundaria. Ahora vayamos para el caso primaria. Supongamos que acá, en los seis ha obtenido quince. Aparece automáticamente el promedio. En tareas ha sido catorce. También aparece el promedio de tareas. En cuerno ha obtenido dieciocho. En libro dieciséis. Y de igual manera que en secundaria todavía no aparece el promedio pimestral. Y que en conducta ya obtenía dieciocho. Sublacros doce. Acá catorce. Y en la evaluación pimestral ya obtenía dieciséis. Recién aparece el promedio pimestral. De igual manera que en el caso secundaria. Si en este caso el alumno ha participado en el día de logro. Y ha obtenido por ejemplo dieciocho. El promedio pimestral le cambia. De acuerdo a la explicación anterior. Ahora la diferencia con secundaria es que hay una columna de calificaciones con letras. Por ejemplo en este caso si el alumno tiene una nota mayor o igual a catorce. Se le asigna la letra A. Si tiene una nota de once, doce o trece es B. Y si es menor o igual a diez sería C. Veamos. A ver supongamos que en el examen de estrellas ha sacado pues cinco. Cambia. A ver. En el simulacro mensual le he obtenido pues otro cinco. Aquí otro cinco. Cambiamos ahora esto que sea cinco. A ver esto otro cinco. Voy a poner todo cinco para que se manifieste el cambio. Bien. Efectivamente. Aquí en el promedio pimestral sale diez y la calificación con letras recién se vuelve C. El cambio es automático. Bien. Eso sería todo con respecto a la explicación del manejo de los dos registros. Así es. Gracias.